Llegó el día en que Gótica cayera La maldad y corrupción y que en un límite partiera La ciudad en dos mitades donde el bien no tiene chance Solo yo puedo lograrlo, ahora todo está a mi alcance El destino y el futuro de este maldito distrito Lucha eterna contra el mal, parece que todo está escrito Vivo del combate de servir y proteger Todas mis promesas ahora las haré valer Bruce Wayne, ese es mi nombre y mi secreta identidad El sujeto que muy pronto les traerá la libertad Pero no como Bruce Wayne, sino como el justiciero El que se encarga de ti, el que te mira desde el cielo Por la luz, oscuridad, cielo, tierra, fuego y mar Tengo la saca y los cojones pa' triunfar El caballero de la noche, te aniquilo con mi coche Le pondré punto final y culminaré este derroche Con la suerte de mi lado sé que podré terminar Con todos los problemas que se azoten en la ciudad Pero no me siento solo, ahora tengo compañía Valientes personas que combaten noche y día Ahora el espantapájaro no se podrá esconder Los villanos más buscados esta noche van a caer Soy Batman, otra vez yo vuelvo al juego Sentirán escalofríos cuando venga y salta el vuelo El murciélago volvió y ahora está mucho más fuerte Lucho por los míos, ya no veo ni la muerte Cuando Gótica peligra aquí está la salvación Vigila tu espalda porque ya estoy en acción El murciélago volvió y ahora está mucho más fuerte Lucho por los míos, ya no veo ni la muerte Estoy atento por los cielos y hasta por la oscuridad El caballero de Arkham en busca de la verdad El murciélago volvió y ahora está mucho más fuerte Lucho por los míos, ya no veo ni la muerte Cuando Gótica peligra aquí está la salvación Vigila tu espalda porque ya estoy en acción El murciélago volvió y ahora está mucho más fuerte Lucho por los míos, ya no veo ni la muerte Estoy atento por los cielos y hasta por la oscuridad El caballero de Arkham en busca de la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.